Música Vale Es la ultima ya yo creo Subo, subo, yu baja Baja, baja, buena He puesto otra cúpula en medio, así que gozad Vale 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 Hostia puta Vale 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 Venga yo, yo en medio Vale Que le hacemos, primero Primero le metemos desde la derecha Luego desde arriba y luego desde el medio Derecha medio medio, venga 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 Vale 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 Espera que me voy a poner el martillo negro Vale Dime Vale 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 ¿Aquí? Sí Pero que disparamos desde aquí Al bicho Si Un segundo, por favor Hasta que no estemos preparados ¿Oíste, no, Dani? Que no lo mates hasta que llegamos a matar A ver, ¿vale? Yo al bicho le voy a meter a Maza Yo con el uso negro le meto lo que es de 400 de vida 400.000 o por ahí 400.000 o por ahí Si no nos colocamos diferente Sí, yo la cúpula la tengo cargada ya Sí Sí No 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 lo mates Quita de vida No lo mates A ver, ¿cuándo lo matamos? Lo matamos ya Venga, matarlo Arriba Arriba, arriba Centro, centro Y abajo, venga, abajo Pongo cúpula No 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 Pero si le hemos quitado media vida casi ya Esconderos Esconderos Media vida Espero Espero que lo hacemos de dos rondas Dani Tienes un caballero detrás Ya no Yo tengo la cúpula cargada ya Yo tengo la cúpula cargada ya Que soy un asesino No Todavía no Dani, no No Vale Venga, ya cuando queráis Arriba, arriba Centro, centro, Dani Y ahora al otro lado Vamos al medio, al medio Pongo cúpula atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Que no le veo ¿Dónde está el bicho? Que no le veo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Buena, buena Buena, buena Somos pros Que coña Que coña tío Última parada Parada de Klim Última parada de Klim Va, esa ya la tengo Es la que tengo puesta, tío A 3-4 de mierda A 3-4 de mierda la borro Tío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.